Domingo, mientras nosotros estábamos haciendo programa, la FIB hacía algo también muy importante mientras veía sobre la net y decía, bueno, vamos a sacar la programación de la BNL para que estos chicos tengan contenido el día miércoles que hagan su programa. Entonces, la verdad es que fue una sorpresa lo de la BNL porque, a ver, yo tenía la idea de que se iba a jugar una BNL un poco más corta. Estamos publicando ahorita en vivo, creo que se va a publicar, debería publicarse porque ya le di publicar, una encuesta si estás de acuerdo en que sea una Volleyball National League tan larga como la que nos ha presentado la FIB. Porque, a ver, tengo por acá el feature que lo voy a presentar mientras Sony se rehidrata, así es. El feature no es, en realidad, es la definición de los grupos de competencia. No, que la tengo por acá, a ver, permítanme. Sí, acá está. Vamos a ponerla. Ah, ¿por qué me sale? Ya, ya la tengo ya. Perdón, esta es la de los hombres, pero vamos primero con la de las chicas porque ya sabemos que le gusta a la mayoría de la gente acá, ¿no? A ver, vamos primero con la de las chicas. ¿Toni habla? Ya está, ya está. La primera semana se va a jugar del 11 al 13 de mayo. Los países de sede van a ser Brasil, Países Bajos, que es difícil no decir Holanda hoy, Países Bajos, Italia y China. Y en cada uno de esos países se va a jugar. En Brasil van a jugar Estados Unidos, Canadá y Dominicana, tres Norseca en la misma ronda, interesante. En Países Bajos van a jugar Rusia, Alemania y Bélgica. En Italia van a jugar Serbia, Turquía y Polonia. Y en China van a jugar Japón, Corea y Tailandia. Me acabo de dar cuenta de algo mientras he estado leyendo esto. ¿Están acomodados de acuerdo a su continente? A ver, no, no, mira, porque acá veo, mira, para empezar tenemos, ah, sí, pero Brasil, Canadá, Estados Unidos, Dominicana. Pero mira, el tema es acá, Tony. Mira, por ejemplo, Brasil juega en Brasil la primera semana, la segunda en Brasilia, y hasta ahí no se mueve absolutamente nada, y de ahí viaja hasta China. Ahora, ¿cuál es la novedad en realidad? La novedad es la siguiente, y se las voy a decir. En pleno, hice una nota sobre la net, no es que me esté haciendo alguna publicidad, pero hice una nota. Así que, leyendo, porque es casi la editorial de Sobre la net, ¿no? Entonces, el problema es este. Este es el formato de la BNL que se juega desde que inició en el 2018, ¿no? Que se juegan cinco semanas de competencia, ¿no? Ardua, y luego una semana más en la que, bueno, los equipos que han pasado a la siguiente ronda definen el título. El problema es que realmente ha sido sensato hacer esto, porque, yo digo, estamos en medio de una pandemia, ¿no? En la que yo creo que la FIB está apostando que ya va a haber vacuna. Pero la verdad es que yo no creo que, al menos en esta parte del continente, no lo sé, porque, a ver, viene la gente a Brasil, ¿no es cierto? Viene la gente a Brasil, juega, y Brasil, que es un país golpeado hondamente por la pandemia, puede, de repente, puede asegurar la salud de las jugadoras y el personal dentro de la cancha, en el hotel. Pero, ¿qué hay de los aeropuertos, donde las chicas se tienen que mover? Es realmente, a mí no me parece muy seguro jugar de esta manera una BNL, y más sabiendo que hay a puertas unos Juegos Olímpicos, ¿ah? Sí. La primera semana han hecho lo que muchos de los deportistas habían propuesto siempre para este formato de la Liga de Naciones, que sea en barriba. O sea, que se juegue toda una semana en un mismo lugar, para que todos los equipos estén en el mismo lugar, y luego se vayan todos moviendo por el mundo. Al estilo que se juega el circuito mundial de tenis, por ejemplo, que tú comienzas en Asia y te vas moviendo hacia América a medida que va avanzando el año. La semana número uno los ha agrupado por sus confederaciones, ¿verdad? Eso está dicho. China, Japón, Corea, Tailandia en un grupo, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Dominicana en otro grupo, y en los otros dos grupos los ciclos europeos. Pero a partir de la segunda semana volvemos a este trajín de tener que pasearnos por todo el mundo. Escojamos un equipo al azar. Canadá, que es el que debuta. ¿Pongo la fotito, Toni? ¿Pongo la fotito? No, 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 no. Avísame nomás, la pongo, ¿ah? La pongo. La puse, la puse, con todo. Ya poné, gracias, ya lo tengo acá. Vamos a escoger un equipo al azar. Canadá. Canadá juega la semana uno en Brasil, la semana dos en China, la semana tres en Canadá, la semana cuatro en Rusia y la semana cinco en Tailandia. Se está moviendo por tres continentes. Alto riesgo, ¿ah? Alto riesgo. Porque por más que haya vacunas, para empezar, primero no es que se va a vacunar a las personas vulnerables. Yo no sé si los atletas van a ser considerados dentro de la población vulnerable. Creo que no. Pero yo supongo que van a vacunar, a ver, a personal médico y esencial, que son lo mismo en realidad, a personal esencial, y después a población vulnerable, y luego nos tocaría la vacuna a los demás, ¿no? Que somos los que transportamos la vacuna, en realidad, ¿no? Que somos nosotros los que salimos, porque la gente vulnerable la mayoría está en su casa. Entonces, pero realmente a mí, yo digo, a ver, los organizadores pueden asegurar la salud y que todo marche bien de acuerdo a protocolo dentro de sus estadios, en sus hoteles, en el bus en que las trasladan, en los entrenamientos. Pero realmente se puede hacer ese control en toda la cantidad de aeropuertos que van a visitar. A ver, Brasil para ir a China, yo creo que son, a ver, como tres escalas deben ser, ¿ah? O sea, yo no sé si hay vuelo directo a China, pero entre dos y tres escalas estamos, ¿ah? Entonces, sí. Me van a tener que viajar un montón, que es el gran problema de la Liga de Naciones, que es un problema que no es, digamos, pandemia, no es un problema de la pandemia, es un problema que siempre ha tenido la Liga de Naciones, que la pandemia lo agrava, porque... ¿Agravas la palabra correcta? Sí, lo agrava, está bien. Sí, lo hace más grave, porque estás viajando, o sea, qué miedo. Yo sé que ya tenemos que comenzar a reestablecer el mundo y que tenemos que comenzar a ver que el mundo va a sobrevivir a esta pandemia, pero igual la Liga de Naciones va a mover a un equipo, no, no un equipo, va a mover a 32 equipos de 25 personas por los cinco, no, por cuatro continentes durante seis semanas. Sí. Me parece riesgoso, pero no creo que la Federación Internacional de Bóligo no lo haya pensado tan bien. Algo de él está planeando, porque es su evento, es el evento. Sí, en realidad... ¿Qué van a hacer para poder hacer que esto sea posible? Porque es riesgoso. Para mí sí, es muy riesgoso. Yo creo que están esperanzados en la vacuna, en que para esa altura ya va a estar todo bien. O sea, estamos hablando de mayo. La BNL inicia en mayo. Pero no sé, yo lo veo muy complicado. Mira, acá Enrique Vera Vera nos hace notar una cosa también. China no se mueve para nada. Lo de China es un trato con la Federación Internacional de Bóligo el que... A ver, porque nosotros en Perú lo sabemos. La Federación Internacional de Bóligo el no es tampoco tan... Tú eres el mejor equipo, por eso yo te voy a dar las cosas. Hay muchos tratos comerciales que se tienen que cumplir. Como por ejemplo, el trato comercial con Japón para hacer las Copas Mundo y las Copas de Grandes Campeones. Es un trato importante. No lo puedo afirmar, pero hay un trato comercial con México bien grande también. ¿También? Porque México tiene siempre un mundial de categoría base. Siempre. Ah, sí. Sí, es cierto. Había un trato no grande con Perú, pero sí había un trato con Perú. Y había una buena relación también con la FIB. Claro. Organízame la sede porque necesito que Polonia, Bélgica y Canadá jueguen. Tú juega para que estés dentro del circuito mundial, pero necesito que tú hagas esa sede. Y ahí voy a responder otra pregunta por ahí que quedó suelta, que es de Víctor Manuel de Sevilla. Estás hace rato con Víctor Manuel. ¿De dónde lo conoces? ¿Tu amigo? ¿Qué está pasando acá? ¿Favoritismos? Y yo estoy preguntando por qué Dominicana no es sede. ¿Por qué es caro? Sí, y porque está Cristóbal Marte. Sí, claro. O sea, de la misma manera que China se asegura de jugar siempre en China porque el vóleybol, ya lo ha dicho Ari Grasac, China quiere que sea la casa del vóleybol internacional. República Dominicana juega, se intercede porque... Porque puede. Porque puede. Porque puede. Porque puede. Sí, la verdad. Aplausos, aplausos. Bien, bien por República Dominicana. Sí, no van a ser ustedes. Nos perdonas la envidia, la verdad. República Dominicana, me parece, dentro de todos los países que están en la lista de la Liga de Naciones, es uno de los países que más dificultades tendría por el COVID, siendo el otro Brasil. Y siendo el otro Estados Unidos, incluso. Estados Unidos por el presidente que tienen. Así es. Acá, mira, la gente sabe. Mira, acá Ángel RQ pone, el que tiene plata hace lo que quiere, Enrique, por el billete que pone. No pone... No es que tenga plata, no es tanto un tema de plata. Es un tema de influencias, ¿no? Es un tema de que está Cristóbal Marte, que es uno de los hombres más poderosos del vóleybol mundial, ¿no? Pero, hay que decirlo, o sea, el tipo ha hecho que su país llegue hasta donde está con sus influencias. Ha movido mar, cielo y tierra para que Dominicana esté en campeonatos que de repente no le correspondía, para que esté todos los años en el Montreux, ¿no? O sea, ha hecho todo, todo lo posible. Y incluso, es tanto su poder que hasta nos ha dado la mano. No, porque en los Grand Prix nosotros estábamos, porque teníamos plata y porque teníamos a Cristóbal. Si no, es cierto. Es cierto, o sea, las personas, el peruano que se molesta con Cristóbal Marte no tiene idea de lo que Cristóbal Marte ha hecho por Perú. Sí, de todos los favores que nos ha hecho. No tiene idea de todo lo que Cristóbal Marte ha hecho por Perú. Pero bueno, sí, el vóleybol es un deporte de muchas conexiones. Si tú quieres saber cómo se mueve el deporte del vóleybol de acuerdo al equipo, mira vóley player, porque ahí sí es por el equipo. Sí. Pero en cuanto al vóley piso, necesitas tener conexiones internacionales para hacerla. Si no tienes conexiones internacionales, tienes que tener al mejor equipo del mundo. Sí. Y había un punto, ha habido un punto hace como unos 6, 7 años, en el que Perú tenía un equipo que no era de la élite mundial. No, no, no hay que ponerlos ahí. Pero sí tenía un poder de negociación en la Federación Internacional del Vóleybol impresionante. Entonces, ¿quieres un Grand Prix? Toma. Ahí está. ¿Quieres un mundial? Toma. ¿Quieres un mundial? Toma. Toma. ¿Qué mundial quieres? ¿Qué mundial quieres? ¿Quieres el Super 3? ¿Quieres el Super 18? Y coincidió justo con la época en la que el IPD necesitaba torneos en Perú porque tenía que presentar Lima 2019. Entonces, todas las federaciones tenían carta libre de hacer torneos y torneos y torneos y torneos. Y eso, voy a decirlo, eso hizo que personas como yo pudiéramos ser entrenados en cosas del Vóleybol Mundial. O sea, gracias. Gracias al Vóley y a Cristóbal. Me sacaron de la pobreza. Salí de la pobreza, gracias. No me sacaron de la pobreza, por favor. Sí, sí, sí me acuerdo. Sí. O sea, es la ventaja que teníamos los peruanos por el nivel de negociación que teníamos en la Federación Internacional de Vóleybol. ¿Por qué? Porque teníamos un equipo acá que podía ser mundiales. Tony fue hasta Italia a hacer un curso BIS, ¿te acuerdas? No era de BIS, era del Challenge. Ah, era del Challenge, perdón. O sea, Tony fue, se conoce todo el formato Italia, ¿no? Eso es lo que fueron a estudiar. Claro, porque como nos dieron la sede del Grand Prix en el 2014, Italia, o sea, en ese momento solo habían tres sistemas de Challenge, el de Japón, el de Polonia y el de Italia. Entonces, los tres estaban peleándose por cuál iba a ser el que se iba a meter en el mundo. Al final ganó el de Japón, lógicamente, ¿por qué? Ah, Japón. Pero, Italia le mandó una carta a todas las federaciones que estaban parte del Grand Prix diciendo, si quieren venir a aprender, nosotros les enseñamos y les damos descuento para hacer el Challenge. Es ahí donde nace la idea de traer el Challenge a Perú. ¿Por qué no se trajo? Porque era caro. Y esto es algo... Claro, no fue por falta de plata. El sistema de Italia era malo en esa época. Tonic. El sistema de Italia era malo en esa época porque para revisar cada jugada tenías que tener una caja de dominio y no te revisaba, no tenía el ojo de halcón porque no es un sistema de Challenge, es un videocheck. Ah, ok. Ahora que la liga italiana ya lo ha usado durante siete años seguidos y ya lo han perfeccionado al punto de saber si la pelota cae encima de una hormiga o no. Ahora sí, por favor, tráiganlo, tráiganlo, por favor. Pero en esa época era muy fresco. Sí, era muy tela, ¿no? Era tela comparado con el de Japón, pues. O sea, el de Japón que se había esmerado para hacerlo al sistema tenis. Y Brasil termina comprando eso para la Superliga. La Superliga que creo que ese año se jugó con 21 puntos. No sé qué año. Sí, que todas las jugadoras hacían un saque más, ¿te acuerdas? Al final. Sí, no sé qué se les ocurrió en esa época. Pero bueno. No quiero. Bueno, todo esto como para hacer segmento a la siguiente parte. No, todavía no hemos hablado de la Liga de Naciones Masculinas. Vamos a hablar de la Liga de Naciones Masculinas. Bueno, ahí la tenemos en pantalla. Inicia el 14, un día después de la primera semana. Confirmando que la primera ronda se está agrupando por confederaciones más o menos. ¿Cómo? Ah, sí. Grupo A, o bueno, Semana 1, Grupo 1, en Estados Unidos juegan Brasil, Argentina y Canadá. Cuatro países del mismo continente. En el Grupo B juega Alemania, Francia, Bulgaria y Australia, que en teoría debería jugar en China. Pero yo asumo que Australia les es igual de fácil llegar a Alemania que a China. En el Grupo C juegan Polonia, Serbia y Italia y Eslovenia, que debuta. Y en el Grupo D juegan los asiáticos con Rusia, China, Irán, Japón y Rusia. Como que la primera semana le están intentando acomodar para que no se tengan que mover tanto. Tanto, sí. Pero de ahí ya comienzan los desbarates, ¿no? A ver, agarremos al equipo debutante, Eslovenia. Eslovenia la primera semana juega en Polonia. La segunda en China. La tercera es Sede. La cuarta, ¿dónde estás? En Irán. Y la quinta se va a Bulgaria. Se mueve por cinco países diferentes entre Europa y Asia. O sea, es la verdad. Para mí va a ser muy problemático. No es que yo sea una persona problemática. Pero creo que va a ser problemático. De ahí hay un, mira, a ver, paran del 11 al 13 de junio, acaba la semana 5, que es la última de pase de grupos. Y luego se van a Italia para jugar la final del 23 al 27 de junio. O sea, hay una para como de dos semanas que también es lo típico en la Liga de Naciones, ¿no? Pero es un poco lo que hay, ¿eh? Es un poco lo que hay. La FAI no nos ha sorprendido con otro. Yo me animé porque este formato es un poco problemático. No solamente para, digamos, para difundir el volei, ¿no? Porque para una persona que lo sigue, como nosotros, o de repente muchos de los que ven el programa, es sencillo seguir la BNL. Pero para una persona que se está iniciando, que quiere ver voleibol internacional y quiere seguir el torneo y quiere entenderlo, es complicado porque tienes cinco partidos en vivo, todos juegan. Después la otra semana están en otro lado. Tienes grupos aquí, pero la tabla es general. O sea, es un torneo un poco conflictivo para las personas que recién quieren iniciarse en ver voleibol internacional. O sea, no sé, me parece que ha traído bastantes problemitas esta BNL y había una intención incluso de cambiarla. Lamentablemente para mí, porque no me gusta mucho, no pasó. Y bueno, se quedaron con este formato, pero mi esperanza era que durante este año y este nuevo, perdón, el otro año, y esta nueva normalidad que vivimos, la BNL sufriera alguna modificación. No ha sido así. Vamos a tener que tolerarlo, a menos que la FIBI, bueno, diga, ¿sabe qué, chicos? No, no, no va. Vamos a ver qué es lo que hace la Federación Internacional. Porque justamente lo que estaba hablando antes de comenzar a hablar del masculino, la Federación Internacional de Voleibol ha hecho un esfuerzo gigante en convertirse en un deporte más apto para la visión del público. Sí. Y esto es algo que todos los peruanos, todos los peruanos y sobre todo los dirigentes peruanos, debemos de tener muy en claro. Primero, la Federación Internacional de Voleibol quiere dejar en el pasado al pasado. Y lo ha hecho notar. Esa era una frase, ¿no? Debes dejar al pasado, del Rey León creo, ¿no? En el pasado. Es decir, sí. No sé si es el Rey León, ya. Disney es una gran fuente de inspiración y de llanto, pero no sé si es el Rey León. Bueno, pero básicamente eso, la Federación Internacional de Voleibol ha buscado desde hace mucho tiempo cómo hacer ese deporte más atractivo para la persona que lo ve. Desde el cambio del side out a rally point, es otro deporte. Son dos deportes separados. Las personas no pueden decir que es el mismo deporte. Es voleibol, sí, porque tienen las mismas reglas, pero es otro deporte. De ahí, se intentó lo que se intentó en la Liga de Brasil, bajar la cantidad de puntos. Porque dijeron, bueno, 25 es muy largo. O sea, lo terminamos en 21. Pero al final la gente no le gustó, porque el número 25 era. Es que a partir del 20 se pone emocionante. Entonces, ¿cómo lo vas a acabar en el 21? Es que querían hacer que se vuelva emocionante desde el 15. Pero no sé. Lo bueno es que la Federación Internacional de Voleibol está trabajando con un equipo de marketing que está viendo justamente este tipo de cosas. ¿Qué es lo que le gusta al público ver? ¿Cuántas veces ve las cosas? ¿Cómo ve? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta ver? ¿Cuántas veces ve un punto? Y han encontrado dentro de su canal de YouTube incluso una forma de hacer que la gente lo vea. Que son los highlights del partido. Porque a veces, el voleibol, todas las personas que seguimos voleibol sabemos de que hay puntos aburridos. Sí. Es normal. ¡Gracias por ver el video!